Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Uli Geller y la Moñe. Bueno, pues creo que ya detectaron dónde me encuentro. Pues aquí está la famosa Hispano, que esperemos que nunca la visitemos. Esa es la Hispano, para los que tengan duda es la funeraria. Por eso digo que esperemos que no la visitemos. Pues estamos en la avenida Morelos Sur, ya por ahí ya habíamos tenido algunos videos caminando, pero pues me pareció muy atractivo ver ahí la... Esa casa es de la famosa, bueno se dice, no sé si sea, de restaurante Casa Taxco. Ahí exactamente, dicen que es de la cantante Lucerito. Y se conoce como el restaurante de Lucerito, así que ya saben. Cuando escuchen Vamos a Lucerito es referente a esa cantante, pero en realidad es el restaurante Casa Taxco, que hay como tres o cuatro sucursales y no me están pagando por hacerle promoción, solamente es una referencia. Pero bueno, estamos aquí en la avenida Morelos. Esto ya debe de ser sur o norte, por aquí está la división. Miren, estas casas, medias antiguas, con unos terrenotes. A ver si por aquí hay mejor vista, sí. Todavía son raras de encontrar aquí en plena avenida, ¿no? Porque es más terreno que casa. Como siempre viene la famosa ruta, o las rutas. Ya comienza ahorita el tráfico. Ahí esa entrada, ya también hemos pasado, pero hemos pasado en el coche. Es para la, hacia la lagunilla. O también, hacia el campo de golf. Las rutas también estuvimos. Bueno, espero que este video se oiga muy bien. A ver, ahí está el filme para acá. Para la entrada de la lagunilla. Y del otro lado, que es calle Amates. Los Amates. Bueno, venía diciéndoles, ojalá y se oiga bien. Miren este portón, antiguo. Que ojalá y se vea bien, se oiga bien. El tema del ruido, porque vengo en una avenida, pues, transitada. De alto tráfico. Y además hasta ahora, ¿no? Que es muy temprano. Ahí va el Costa Line. Para los que no conocieron Costa Line. Esa línea viene Chilpancingo, Acapulco, Taxco. Es como si fuera el Pullman de Morelos que va para este lado, a México. Pero ese es Costa Line. No me quiero detener a estar filmando ahí la casa enfrente por cuestiones de seguridad. Porque el tema aquí de andar con la cámara, pues, no es muy... Muy sugerido que se haga más en estos tiempos en nuestro querido México. La típica postitos de periódico civil. Está cerrado. Bueno, no estoy seguro si ya pasamos por aquí este... ¿Cómo se llama esta? Donde se hacen salón de fiestas. Club de Leones. Ya debemos de estar cerca. Pero bueno, ya estamos en Palmas. Y para empezar, ahí está una palmerota. Palmerota. Esta es una plaza nueva. Para mí es nueva. No sé cuánto tiempo debe de tener. Pero es media nueva. Creo que aquí ya estamos llegando al Club de Leones. Me acuerdo que estaba pequeño y mi papá y mi mamá me traían a... A fiestas que hacían los familiares. Así es. Aquí es el famoso... No sé si se siguen haciendo fiestas, pero... Sí, aquí está. Club de Leones, Cuernavaca. ¿Cuántas fiestas no se hicieron acá? Se ve abandonado. Ah, aquí está otra de las entradas principales. Vamos a echarnos un ojo rápido. Bueno, espero que les gusten nuestros videos. Hemos tenido por ahí otra casa. Me imagino que es como tipo oficina. Bambras. Quien sabe que sea Bambras. Espero que les gusten mucho nuestros videos. Yo aquí me vengo divirtiendo, caminando en la banqueta que hace como 7, 8 años la adoquinaron. Y según estas fuentes eran la onda, lo cual nada más funcionaron como dos meses. Ya ni agua tienen. Y ahí quedaron. No sé si el agua está estancada ahí, pero esa es de las lluvias. Y ya nada más ahí quedaron. Nada más sirvieron para... Esa casa está bonita. Eso es lo que no se ve cuando uno viene en el coche. Lo vuelvo a repetir. Otra. Es que está balanceada esa. Pero esa casa está bonita. Y yo nunca la había visto bien. Hasta ahora que... Y un terrenote aquí que también son raros. Imagínense en cuánto han de costar un terreno aquí. Bueno, pues yo con este video me despido. Como dice la Moñe, si no hay nada más que decir, nos vemos en un próximo video. No se les olviden darnos like. Compartir. Suscribirse. Comenten. Hagan plática en la caja de los comentarios. Respondemos lo más pronto posible. Lo estamos siempre escuchando sugerencias. Aquí está el office report. No sé si algunos lo conocieron, el office. Yo me acuerdo que no había office report hace muchos años, pero bueno. Otra casa bonita por allá. Ahí va el futuro. El futuro sí tiene muchos años. Bueno, ahora sí ya me despido. Porque no es nada más. Ya casi llego al polvorín y no le corto. Si no hay nada más que decir, yo los veo en otro video. Y como dice la Moñe. Si no hay nada más que decir por el momento, nos vemos en un próximo video. Y ya se la saben. Bye bye. Bye bye.